Como Arturo Vidal lo hace en esta vida, el mundo sería más feliz. Está celebrando un título más ahora en Brasil con Flamengo. Y sabe celebrar como pocos a Arturo Vidal. Chile no va a la Copa del Mundo, pero... ¿Qué edad tiene Arturo Vidal? Arturo Vidal debe tener como 62 años de edad, aparentemente. ¿No? Que el Gullit aprenda a beber sin moderación, pero jugar como Arturo Vidal. ¡Es ahora o nunca, amigas y amigos! Bienvenidos a su programa de martes y miércoles. Esta fue la onda. Martes, es decir... Da igual. A esas alturas, ya exactamente lo mismo. Dentro de una semana exactamente, estaremos conociendo y estaremos hablando del primer resultado de México en la Copa del Mundo contra Polonia. ¿Estás consciente de eso? En este momento, Barak, a una semana, dinos cuál va a ser el resultado de ese partido. Ahora, así. Creo que va a ser uno a uno, Mau, y que la gente va a estar contenta, aliviada, y para mí va a ser un resultado terrible. Sí. No puedes ganar con Polonia, tienes que ganarle, si no estás... Sí, me gusta el uno a uno. Yo también voy a ir por ahí. Veremos si al final del día termina siendo un bueno o mal resultado. Porque Polonia puede dominar a México. El inicio no sería bueno. Sancas el resultado en el minuto 92 y termina siendo, a lo mejor, un inicio anímico. Pero de eso hablaremos más adelante. Iremos con... Iremos con Mauricio May en algún momento o cuando me diga la producción. Porque May tiene... Vamos, ok. En lo que saludamos al Tocayo y May. Tocayo, bienvenido. Estamos viendo la alineación que tú ves probable para el partido contra Suecia. El partido se juega mañana. Mauricio lo estará cubriendo, como ha cubierto perfectamente. Mejor que nadie a la selección mexicana. Y lo leo rápido, Tocayo, para que nos des tus comentarios de esta alineación. Ochoa en el arco. Montes Moreno centrales. Sánchez Gallardo por fuera. Chávez y Charlie los interiores. Herrera de volante central. Chucky, Alexis Vega. No sé. Ya nos dirás por qué ha costado uno y por qué ha costado otro. Y Raúl Jiménez de titular. Tocayo, Mauricio May. Un abrazo hasta Girona. Está ensayando el Tata Martino con Doronce titular que va a poner contra Polonia. No, eso hasta el momento que hablé con el productor. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Pero después pude saber que quiere reservarse a Alexis Vega y a Irving Lozano. Sabe los riesgos que pueden correr estos dos futbolistas. En las últimas horas ya escuchamos lo de Nkunku. Se siguen cayendo algunos jugadores de cara a la Copa del Mundo. Queda muy poco para el partido ante Polonia. Y me parece argumentos y motivos suficientes para dejar a Alexis Vega y a Irving Lozano en la banca. Estarían jugando el Piojo Alvarado y Uriel Antuna por los costados con Funes Morici arrancando el partido. Esto sin ser un once confirmado y con un Raúl Alonso Jiménez teniendo minutos en la segunda parte. Barry, ¿cómo lo ves? A ver, me llama mucho la atención que se diga que puede ser este el once contra Polonia. Contra Suecia me da igual, honestamente. No, no, pero lo que dice... A ver, pero ¿te refieres al de Antuna y Alvarado o al que presentaba antes? Contra Suecia. A no ver a Edson Álvarez en la alineación. Claro. No ver a Edson Álvarez en la alineación pues me consterna, me parece muy raro. Ah, a ver. Es que... Contra Suecia, pues me da igual. Perdón, perdón, perdón. A ver, era... Era el once contra Polonia, no contra Suecia. No, 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 estaba... A ver, Tocayo, tú estabas bien. Yo lo que preguntaba es que si el once que estábamos viendo en la pantalla, que era el que originalmente creías que iba a jugar contra Suecia, se iba a replicar contra Polonia. Pero de todos modos, en los dos escenarios, creo que a lo que va Barak es que en ninguno está Edson Álvarez para jugar de titular en ese escenario, Tocayo. Es así como lo planteaba Barak. ¿No está Edson Álvarez considerado para ser titular contra Polonia? Sí. A ver, yo por lo que he investigado a lo largo de los últimos días, por lo que Gerardo Martino ha presentado en los últimos partidos, y... yo cada vez estoy más convencido que el medio centro contra Polonia va a ser Héctor Herrera. Héctor Herrera y los dos interiores, Luis Chávez y Charly Rodríguez. Edson Álvarez, existen motivos por los cuales no sería titular contra Polonia. Uno de ellos que quiere proponer el partido, Gerardo Martino, que no es la misma idea para jugar contra Argentina tomando en cuenta la superioridad del rival. Pero si hay un partido en el cual puedes proponer y tienes que arriesgar y te juegas el todo por el todo, es contra Polonia. Pierdes en la recuperación de la pelota, que eso sí te entrega Edson Álvarez, pero ganas mucho en la salida, ganas mucho con los trazos largos, conviertes a Héctor Herrera en un lanzador natural y tienes dos interiores, además, que te van a llegar con frecuencia al área rival. Me parece que son motivos válidos, por los cuales el cuerpo técnico va perfilando de a poquito a Héctor Herrera como medio centro para arrancar ante Polonia. ¿Te convence, Barak, la explicación? No, para nada, para nada, porque Charlie Rodríguez es un chico al que quiero mucho, pero no me parece que haya tenido argumentos en el último año Copa Pensar que va a ser titular en selección mexicana en una Copa del Mundo a las primeras de cambio. Chávez, pues sí, viene en muy buen momento, claro, pero ¿cuántas veces hemos visto a Chávez en selección mayor? En selección mexicana fue el mejor contra Estados Unidos en el Azteca. No, honestamente, no veo para nada. Sí, correcto, pero ¿cuántos partidos lleva? Es decir, olvidemos de la experiencia mundialista que es cero, tanto de Charlie como de Chávez. Pero es que ya no entiendo. Pero yo no estoy hablando de calidad, ya no entiendo. O sea, de calidad no estamos hablando, estamos hablando de una Copa del Mundo. Tiene el técnico de la selección nacional que fijarse por la actualidad. No me digas lo que dicen otros. No, pero a mí no me hables lo que dicen otros. Que jueguen los de calidad. otros dicen muchas tonterías y yo no las voy a firmar. No, que jueguen los de calidad. No, que, que, no, tienes que encontrar un, es una Copa del Mundo. Es una, Imai, no, es una Copa del Mundo. Tienes que encontrar el equilibrio entre la calidad y la experiencia de jugar a una Copa del Mundo o por lo menos con la camiseta de la selección mexicana. ¿Cuántos partidos de selección mexicana como titular llevan Chávez y Rodríguez? La experiencia la tienes con Héctor Herrera. La experiencia la tienes con Héctor Herrera en medio campo. La experiencia la tienes con Héctor Herrera en medio campo y la calidad y el momento lo tienes con Luis Chávez y Charly Rodríguez. ¿Fuera de posición? No, no me parece. No, no, no es una posición que desconozca. La jugó ya en distintas ocasiones. ¿Cuántos partidos ha jugado Héctor Herrera en esta posición en su carrera? Con Juan Carlos Osorio también en distintas ocasiones. No, seguramente ha jugado más como interior pero no es una posición que desconozca. Menos, claro. Pero es que no estás poniendo en tu medio campo a ningún futbolista que haya jugado la mayor cantidad de partidos en selección nacional en esa posición como para pensar este es nuestro es que es el partido contra Polonia. No es el partido que bueno, igual y lo empatamos y no pasa nada. Es que si no ganas este partido estás muerto. A ver, quiero ir a otra quiero ir a otra polémica que tiene que ver Barak y Tocayo con una de las posiciones en donde Es que por lo mismo pues al día de hoy creo que ya tenemos ante esa urgencia y esa necesidad creo que tenemos que proponer y tiene que correr riesgos. Creo que tenemos que hacernos la pregunta Pero el Ajax no propone con eso. Pero por eso quiero llegar a este punto Barak. Yo entiendo entiendo que para el partido contra Polonia No, es un cinco nominal. Edson Álvarez en el medio campo a lo mejor te sale sobrado. Sí lo puedo llegar a entender. Pero vamos al nueve. Porque entiendo Tocayo entonces que la... Si hoy tuvieras que rankear Mauricio y May las opciones de Gerardo Martino para la posición de centro delantero. Uno el más probable doce primer cambio tres menos minutos. ¿Cómo rankeas a Raúl Jiménez Rogelio Funes Mori y Henry Martín en este momento? Olvidémonos contra Suecia pensemos ya en el arranque de la Copa del Mundo. Es... Es que es injusta esa pregunta. Te voy a decir por qué. Porque todo va a depender de cómo responda Raúl Jiménez mañana en los minutos que va a tener contra Suecia. Si ponemos el panorama en el que Raúl Jiménez termine bien el partido o termine bien la cantidad de minutos que vaya a recibir y que llegue en buen momento físico que se me dicen se me dicen está bien físicamente veremos mañana el ritmo de competencia está bien anímicamente a diferencia de cómo lo encontramos hace un par de semanas en Wolverhampton si todo está bien para el 22 de noviembre con Raúl Jiménez es el 1 va a ser titular contra Polonia. Barry está en pole position ¿no? Otra cosa es que arranque o no arranque el motor y ese será el tema que tendremos que ver en esa última en ese último ensayo en esa prueba de clasificación que va a ser el partido contra Suecia pero claramente Martino le ha dado por los méritos que ha acumulado que tampoco son tantos ¿no? a lo largo de la historia de la selección nacional pero ese es el nivel que tenemos ahora mismo en la selección mexicana pues Raúl Jiménez tiene la pole position asegurada porque tampoco es que los otros candidatos tengan como argumentos que llenen de dudas a Martino ¿no? Y yo creo que está bien yo creo que está bien A ver yo decía hace rato en cronómetro que si Raúl Jiménez no estuviera físicamente y futbolísticamente para jugar una copa del mundo lo que habrían en lo que habrían incurrido el cuerpo técnico y el cuerpo médico es en negligencia no hay otra manera de verlo ni Mauricio Imaier es médico ni Barak Feber es médico ni Mauricio Pedrosa es médico ni somos fisioterapeutas los únicos que saben son los encargados de la selección entonces si Raúl está ahí una de dos o ellos saben que está para jugar o son unos negligentes que deberían entonces ser yo creo que por lo menos en el ojo público juzgados como tal pero suponiendo que no esté Raúl Jiménez Mauricio Imaier tienes entonces la primera opción para suplirle Rogelio Funes Mori o Henry Martín tomando en cuenta que Henry Martín fue el que jugó más minutos e hizo más goles en la última liga en México busca busca Gerardo Martino futbolistas de buena presencia física y me parece que en ese sentido lleva ventaja Rogelio Funes Mori esa sería la otra opción para enfrentar a la selección de Polonia más allá del momento que me parece que si de momentos hablamos tendría que ser el natural o el automático Henry Martín pero en cuanto a la presencia física Rogelio Funes Mori ahí le va ganando la competencia a Henry Martín ¿tú estarías de acuerdo con eso Barak? Sí pero si fuera por presencia física entonces Jiménez ¿dónde está? Jiménez con G si hablamos de presencia física para jugar en contra de Polonia me parece que el futbolista y claro que es debate de ayer ya no hay nada que hacer pero no podemos normalizar la estupidez que hizo Martín en ese sentido y creo que cada vez escuchamos justificaciones más disímbolas entre uno y otro no quiero dejar ir a Mauricio Imai que no ha arrancado la copa del mundo y ustedes lo ven de una forma física espectacular vayan al Instagram de Mauricio Imai para que vean cómo se ejercita todas las mañanas le pega el fierro corre se alimenta bien porque él también juega su copa del mundo pero Mauricio Imai voy a romper un código voy a romper un código del periodismo porque tú y yo ayer en una comunicación privada nos enganchábamos con el tema Diego Lainez hasta que me dejaste en visto yo no sé si sucumbiste a mis argumentos de que Diego Lainez tendría que haber sido convocado o te jeteaste te dormiste ya no quisiste ya no quisiste contestar tenía que dormir un ratito cuéntanos cuéntanos cuál fue la interna llévanos llévanos al fondo de la decisión y por qué tú estás de acuerdo en que Diego Lainez no haya sido convocado a la copa del mundo a ver la decisión pasó primero porque Gerardo Martino considera que Diego Lainez es un futbolista desequilibrante pero de 15 20 minutos él quería un futbolista de 90 minutos ahí sacó ventaja el Piojo Alvarado no pues en México está cañón estuvo trabajando a lo largo de todo un mes con el cuerpo técnico y le dejó muy buenas sensaciones tercero el Piojo Alvarado fue regular durante el último semestre con su equipo Diego Lainez no entonces si ves punto por punto pues le sacó una buena ventaja el Piojo Alvarado a Diego Lainez que hizo el viaje que estuvo ayer aquí que comió con el equipo que fue al entrenamiento y caí en el entrenamiento como que le cayó el 20 y dijo yo no tengo nada que estar haciendo aquí se regresó al hotel se dio un baño agarró sus cosas y se fue al aeropuerto internacional de Barcelona ¿cómo viste tú lo de bueno yo no no me sorprende no sé la última vez que el Piojo Alvarado desequilibró 90 minutos en el jardín de su casa quizás yo no lo he visto desequilibrar 90 minutos nunca ni a él ni desgraciadamente prácticamente a ningún jugador mexicano no estamos en esas condiciones no tenemos a un jugador que tenga ese perfil como para dejar a Lainez fuera de la Copa del Mundo sobre todo pensando ya no en este mundial porque igual Lainez iba a llenar la convocatoria yo estoy de acuerdo el problema es que escasea tanto el talento en México que un chico que lleva cuatro años sin jugar con ninguno de los cinco técnicos que ha tenido pues sigue siendo útil en la selección mexicana el tema que yo veo es de cara igual que lo que siempre hablamos de los porteros de cara a la próxima Copa del Mundo ya no lleva hasta Jiménez ya no lleva hasta Lainez va a llegar de 25 26 años a su primer mundial y México no va a generar más talento México no va a tener a ningún futbolista menor a 27 años con experiencia mundialista para la Copa del Mundo del 2021 Tocayo aguante Tocayo venga te esperamos después del partido contra la Suecia pero de eso no se tiene a ver pero el técnico de la selección mexicana o de la selección de Francia o de la selección de la que me digan se tiene que preocupar por la actualidad y no tanto por eso ¿y para qué hay director deportivo? ¿y para qué hay director deportivo? ¿qué hace ordeal? eso se tiene en la imagen es verdad el problema el problema es que nos vendió el problema es que la federación nos ha vendido el objetivo en el 2026 más importante que el 2022 todos nos mintieron para no variar Tocayo tenemos que irnos a la pausa te mandamos un gran abrazo que te vaya bien y te esperamos mañana déjalo en visto o si no te escribo por Instagram y Whatsapp pero me contestas no seas así abrazo fuerte por cierto otro motivo el Piojo Alvarado juega por derecha por izquierda y por falso 9 fuerte abrazo y al rato platicamos el Piojo Alvarado Mauricio Imay el fanático el presidente del club de fans del Piojo Alvarado vámonos a la pausa Messi dice que Argentina no es favorito y para no variar Varac está de acuerdo con Messi pero yo no Hola soy Hércules Gómez y soy de Estados Unidos a mi país lo conoce en el mundo por competir en todo lo que más me gusta en mi país es la libertad decir lo que quieres hacer lo que quieres saber que es un país libre la comida de mi país es muy interesante porque no solamente son los hotos y los hamburgueses amigos es de todo de todo hasta la comida mexicana yo espero que mi país en el mundial compita es un país es una selección bastante joven a competir esto es interesante porque creo que es robada y robada de el basquetbol es el I believe I believe I believe we can win y luego también es el otra robada también que es de los vikingos así Islandia también es robada por los de Seattle Seattle la verdad no son muy buenas las foras está bueno eso es mentira los goles en inglés exactamente los goles no los gritan en las narraciones de fútbol inglés mintió para no variar Hércules Gómez dice Messi que no hay que caer y defendiendo la comida estadounidense no tiene perdón que le gustaba decir un hot dog no pasa nada una hamburguesa sí hay unas muy buenas además dice Messi que no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer que somos los favoritos claro Messi está sacando el paraguas Lionel Messi porque tú estás de acuerdo para ti Argentina no entra en el grupo de favoritos para ganar el mundial ¿por qué? porque no está en un buen momento los jugadores de la sección argentina todos prácticamente todos atraviesan momentos muy difíciles rápidamente ve cómo está el Sevilla el Sevilla está en descenso Montiel y Acuña laterales del Sevilla son laterales titulares de la sección argentina el Atlético de Madrid es un desastre con dos titulares en la selección argentina también con Agüel Molina y con Depaul la Juventus ¿entonces va a jugar con tres laterales? ya me dijiste que están los dos laterales del Sevilla y el lateral del Atlético de Madrid ¿va a jugar con tres laterales? el que sea entre Agüel y Montiel los dos un desastre Acuña por izquierda Agüel ha sido lo mejorcito del Atlético de Madrid un desastre a ver honestamente están en un momento prácticamente todos muy flojos Divo Martínez muy mal con el Aston Villa o por lo menos muy lejos pero yo sí creo yo sí creo que si hay si hay una selección en la que sus futbolistas se transforman por completo cuando se la ponen es Argentina y particularmente esta Argentina es decir el momento grotesco del Sevilla para Montiel para Acuña en el momento en el que jueguen por la selección queda de lado Rodrigo de Pol que Rodrigo de Pol ha dejado de ser un jugador importante en el Atlético de Madrid es así de sencillo pero juega con la selección y está en otro nivel y creo que los tres de arriba Di María Lautaro y Messi pueden ser lo suficientemente buenos para llevar a Argentina a ganar el Mundial así lo veo yo yo creo que sí yo creo que sí lo comparas oye Francia es otra cosa porque Francia no sé si va a llegar al Mundial Francia no sé sí 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 yo a ti te dije que para mí Francia va a ser la decepción de la Copa del Mundo lo dije hace mucho tiempo es que ya ni la decepción puede llegar cuando ya no puedes esperar nada de Francia si se le caen a ver si una imagen dice más que mil palabras estamos exagerando con estas imágenes de Bruno Fernández y el desaire a Cristiano Ronaldo después de lo que dijo sobre Manchester United sí porque no tenemos el contexto es decir más bien tenemos un contexto que lo estamos adecuando a esa imagen y puede hacer sentido no pero no lo voltea ni a ver no lo voltea ni a ver le agarra el brazo y lo culparía le agarra el brazo después y culparías a Bruno Fernández si no quiere ni pelar a Cristiano Ronaldo después de lo que dijo de su club al contrario yo diría ya era hora claro aparte Bruno Fernández tiene aguacates Bruno Fernández declara y tiene aguacates y dice hablando de aguacates Barak y yo durante la semana haremos nuestros pronósticos para la Copa del Mundo para que estén atentos su programa regresa en 23 horas y 32 minutos y se cigarette se para que estén atentos mi doesn't se pero a Chau.